¡Hola! 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 Hola! ¿Hola? ¡Hola! ¿Hola? Entonces parece que le gustó más a los adultos que a los niños, ¿no? Hola, ¿cómo están ustedes? La otra tiene que decir ¡Hola! ¡Hola! Y la típica, más fuerte ¡Hola! ¡Hola! Ustedes saben por qué uno dice ¡Hola! 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 Para romper el hielo Porque esto es divertido, el teatro es entretenido Y yo sé perfectamente a qué vinieron Yo sé a qué vinieron Vinieron a ver el gato con botas ¿Están o no están? ¿O siguen los muñecos de papel? ¡Con ustedes, las cenicientas! ¡Los tres chanchitos! ¡Los Pokémon! ¡Los Pokémon! ¿Entonces qué vinieron a ver? ¿Cómo? ¡Los chanchos! ¿Ah? ¡Los chanchos! ¿Qué? ¡Los chanchos! Pero, pero, pero todos en coro Uno, dos, tres ¡Los chanchos! ¡Los chanchos! ¡Ah! ¡Ese es un cuento muy antiguo! Yo me acuerdo clarito que era un muñeco de plástico Eso no me lo saca nadie de la cabeza ¿Qué? ¿No era de plástico? ¡Los chanchos! ¡Los chanchos! ¡Los madera! ¡Los madera! ¡Ah! ¡Los madera! Eso lo tengo claro ¡No! ¿Cómo que no? ¿Un brazo le crecía? ¿Será boxeador? ¡Los madera! ¡Ah! ¡La nariz! ¡Perdón! ¡La nariz! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Ah! Y otra cosa que me acuerdo bien Que cada vez que él se portaba bien Bueno, se portó al final tan bien Tan bien Que se convirtió en En un robot ¡No! ¿En qué se convirtió? ¡El humano! ¡Humano! ¿Y de qué está compuesto el humano? ¡Carne! ¿De qué? ¡Carne! ¡Carne! ¿Qué más? ¡Huesos! ¡Huesos! ¿Y qué más? ¡Huesos! 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 ¿Tenía un? ¡No! ¡Un cigüenial! Porque era automóvil ¡No! Tenía un corazón Pero resulta Que yo siempre hago lo mismo Porque Pinocho Anda haciendo conferencias Por todo el país Y por todo el mundo Porque ya se convirtió En un niño de verdad Y él empieza a contar Su propia biografía De todo lo que vivió Pero Como se convirtió En un niño de verdad Le gusta dormir Y cada vez que duerme Se convierte en palo Como que queda duro Tieso Porque él recuerda Su antepasado Que era palo Entonces lo vamos a llamar Pinocho Esto se puede asustar Si es muy fuerte Pero tienen que ir Cada vez más fuerte Pinocho 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 Hola chicos, yo soy Pinocho, Peter Norberto, alias El Chocro. Pero como tengo antecedentes de barraca, pues que me han apodado Pinocho, el ex muñeco de madera. Mi historia comienza años atrás, cuando un viejo llamado Gepetto, por esas bellas casualidades de la vida y por su afán de no vivir más en soledad, decidió compartir su vida con un ser hecho con sus propias manos. ¡Oh, qué alegría niños! Ahí está el trozo de madera que me ayudará a construir a mi muñeco. Vamos a tomarlo y lo vamos a dejar por aquí. Oh, una buena altura para un muñeco, ¿no es cierto? Primero partiremos haciéndole unos largos brazos para que pueda abrazar a su papito. Vamos a partir por el brazo derecho. ¡Eso es! Ahora el brazo. ¡Qué atentos! Muy bien, tú me gustas de niño. ¡Oh, vamos a ver! ¡Oh, este está un poco más duro! ¡Excelente! Vamos a ver los modales. Hola muñequito, ¿cómo estás tú? ¡Oh, muy bien! Así me gusta. ¡Educadito! Ahora seguiremos con unas piernas, unas fuertes piernas para que pueda correr y libre ser. Vamos a ver. Primero la pierna derecha. Ahora la pierna izquierda. ¡Excelente! Vamos con la pierna izquierda. ¡Oh, mucha elongación! Parece el muñequito, un poco menos. ¡Exacto! Vamos a ver los reflejos. ¡Oh! ¡Oh! Disculpen, es la emoción, es mi medio de expresión. Vamos con los reflejos por aquí. Muy buenos reflejos. Vamos por acá. Muy buenos reflejos también. Veamos. Veamos. Ahora sí. Un rostro. Un rostro para que pueda tener su propia identidad. Vamos a tomarlo y lo vamos a dejar por aquí. Partiremos primero haciéndole unos ojos brillantes, cual luceros, para que iluminen a la humanidad. Vamos a tomar manos a la obra, jebetón. Sí. Y ahora un par de cejas para que le dé su propia personalidad. Quedaste muy pillín, muñequito. ¡Oh! ¡Oh! Quedaste muy pillín, muñequito. ¡Oh! 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 ¡Pero que el amor reina en mi corazón, yo soy feliz! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Ay, sí, 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 sí! ¿A dónde está? Aquí está. Ahora, solo resta ponerle un nombre, sí. Un nombre, sí. Le vamos a poner, siempre me ha gustado la letra O, Diosbaldo. No, qué feo. Orlando. Orlando es un buen nombre, pero... No, no me gusta, no. Omicron. ¡Oh! ¡No! ¡No, no, no! ¡No lo tengo tan, me quiero! ¡No, no, no, Omicron, no! ¿Cómo puedo ponerle? ¿Cómo? ¿A alguien se le ocurre? ¡Gangocho, no! ¡Lo van a molestar! ¡No, no, no! ¿Cómo podemos ponerle? ¿Cómo? 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 ¡Pero Mapocho es un río, niños! ¡No, no, no! ¡Pero Pino! ¡Pinucho, Pinocho! ¡Pinucho! 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 ¡Pin Norberto, mi padre se llamaba Norberto intachable el hombre aquel y la tercera cho cho cho, cho, cho cho que sé, Vite se me está quemando el choclo Peter Norberto alias el choclo si, además el muñequito está hecho de puro pino te llamarás Pinocho que buen nombre Pinocho me llamaré a todos yo gustaré un niño vacanceré y a mi padre yo acompañaré y deja que te cuente que yo soy Pinocho un niño tragioso pero no molestoso ahorrado yo seré mentiras no diré a todos yo querré y nunca lloraré Pinocho Pinocho se llamará a todos él gustará un niño vacancerá y a su padre le acompañará y dejo que te cuente que eres Pinocho un niño travieso pero no molestoso ahorrado no será mentiras no dirá a todos él querrá y nunca llorará Pinocho 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 así llegué a la vida pero como las rebelías inquietudes y cosas del destino no se pueden ocultar con mis fuertes piernas me fui en busca de la libertad y eso es la gran ciudad genial adiós Pinocho no te arranques te pueden atropellar no hijo no sabes caminar no te preocupes papá Gepetto te prometo que seré un muñeco bueno gracias permiso soy Escolat disculpe lo siento no se que tal wow que hace una chica como tú en un lugar como este nos vemos mañana gracias y maneje con más cuidado maestro tope y por supuesto que con tanto alboroto todo el vecindario despertó silencio disculpe doña Juana lo siento Pinocho ven para acá estás metiendo mucho ruido espero que te ponga las manos encima Gepetto oh no le hablas si al muñeco Gepetto que va si al muñeco le salió duro de mollera hay que pegarle una buena pa todo el pibe si que está diciendo donde se metió donde se que está diciendo Sopenco según la nueva ley no hay que pegarle a ningún niño por ningún motivo ni circunstancia corre Pino corre mientras yo voy a llamar a la policía a ver a ver a ver qué está pasando aquí lo primero es lo primero pase de movilidad PCR negativo y cédula y cédula de identidad cédula de identidad le cuento una cosa don Sonaro estoy orgulloso porque ya me pusieron mi doceava dosis sí pero ya ni sin documentos sospechosa la web a ver vos cabro chico con cara tarugo ven pa' acá y cuenta la firme qué está pasando aquí violencia intrafamiliar y ahora abusos deshonestos problemas con el alcohol jajaja cómo se le ocurre mi papito alcoholizado nada que ver a lo sumo bebe el dice cuando tiene contacto estrecho con alguien que es casi cierre no lo que pasa es que yo estaba muy concentrado estudiando en mi cuarto cuando de pronto sentí un llamado interior que me decía hay inmigrantes allá en las calles que la están pasando realmente mal y tú debes hacer algo por ellos y yo sentí que yo era la salvación que yo era un inmigrante más que yo era una luz de esperanza que yo era una especie de redentor me entiende usted y en eso mi papá Yepeto enfurecidísimo porque saliste sin avisarme fue en busca de su hijo Pinocho Peter Norberto alias el choc qué tal amigo para servirle cuál es su gracia mantener el orden y la seguridad no quiero decir cómo te llamás ¿sabes qué más cabero chico me caíste en gracia pero eso sí ponete a un a un metro de distancia colócate alcohol gel colócate la mascarilla y dile no al alcohol no a las drogas porque entre tú y yo le vamos a dar un palo a la delincuencia y vos viejo con carechite acompáñame a la comisaría a la cárcel y yo y no y por mi culpa mi papá fue a parar a la cárcel y yo me quedé en la casa solito como un dadito así de chonetito pero como no hay bien que por mal no venga ¿qué te pasa? no Pinocho no se dice así se dice no hay mal que por bien no venga ¿sí o no? eso, eso, eso como no hay mal que por bien no venga a la mañana siguiente regresó mi papito papá Gepetto me duele mi potito es que me hice papá Gepetto te resfriaste papá Gepetto no será COVID oh papá Gepetto te cagaste oh papá Gepetto perdóname por favor te prometo que no me volveré a portar más mal ¿sabes una cosa papi? anoche tuve un sueño soñé que te ayudaba a trabajar pero primero tengo que aprender a leer ¿sí? y para eso necesito un abaco Pinuchito eres muy gracioso los abacos solo sirven para las matemáticas lo que tú necesitas es un silabario pues entonces quiero un silabario sí pronto podré ser un muñeco profesional después un muñeco ejemplar y me sentiré como uno de ustedes como un niñe ¿de verdad? ¿sí? sí entretenido hoy aprenderé a leer mañana a escribir pasado a hacer números trabajaré muy duro para darle comer a mi pa y vestirlo también sí además podré tener muchos amigos en la escuela me gustó me gustó la idea hoy aprenderé a leer y mañana a escribir pasado a hacer números trabajaré muy duro para darle comer a mi pa y vestirlo también y en medio de tanta felicidad comencé a escuchar una música en el barrio muy divertida y fui a busca de más aventuras y me encontré con un tremendo circo de todos los colores de todos los colores banderines globos trapecistas malabaristas y números artísticos y números artísticos muy graciosos la mujer barbuda la recuerdo sí tenía pelos en todos lados no solo aquí en todos lados la mujer de goma esa tipa si que era buena para la goma la cagó tenía una dieta balanceada en base a pura goma de máscara lo que vulgarmente le llaman chicleo ella extendía sus extremidades de extremo extremo lo que científicamente le llaman de extensión extrapolar no Pinocho se dice distensión articular eso 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 sí sabes que te vi la cara de la cara de y me acordé del número más gracioso del circo pero no me atrevo a decirlo no Pinocho Pinocho no tomes tanta agua porque te van a dar ganas de hacer pipí no tranquilo león es que estoy un poco desintegrado Pinocho no se dice desintegrado se dice que estás casi disecado ah disecado no ¿cómo? eso 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 desintegrado no deshidratado eso es esa es la palabra deshidratado bueno ya se los cuento ustedes ganan sí lo que pasa es que este número se llamaba el potito volador el potito volador era un perrito así de pequeñito pero era tan hediondo tan hediondo y volaba tan ligero como el viento que le pusieron el el potito volador y pensé claro ¿por qué no presentarme yo en el circo? sí con todo el derroche de talento y versatilidad que tengo podría conquistar a todo el mundo a todo el circo y podría ganar mucho dinero hablé con el dueño del circo me dijo que había audicionado para el gran circo del sol pero que le había ido como el y que se había encontrado con un chileno que le dijo que se fuera a Chile al país de las oportunidades de negocio y que por eso está aquí en el gran circo de las vacas muy flacas entonces me dijo pues órale de ingreso al gran circo de los hermanos Zapata señoras y señores presentamos en este escenario al único muñeco que canta y baila sin nidos un aplauso para LIMOCHO ¡Gracias! 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 Vamos maestro póngale de bueno un, dos, tres, un un, dos, tres, un ¡Gracias! 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 Y no es por creérmelo yo pero fue todo un éxito hasta el dueño del circo me regaló dos monedas de oro ¡Gracias! ¡Gracias! qué bueno con este dinero podré comprarle un regalo a mi papá Yepeto ¿qué le podría comprar? ¿qué se le ocurre a ustedes que le puedo comprar a mi papá Yepeto? Un regalito una cosa poca ¿Qué cosa? ¿Ah? Galleta, está tan gordo Y además tiene problemas con la glicemia ¿Ah? Galleta con leche Tiene intolerancia a la lactosa No puedo ¿Ah? Ropa, es que no sé Porque a veces me dice que es talla S Después que es talla XL Y después que es M Y no podría, tendría que ir a cambiarlo y no Zapatos, nunca he sabido su número de calzado ¿Está en patón? ¿Ah? Humilcado ¡Qué buena! ¿Pero y si está pasado? No, no, no No, no, no Ya sé Le voy a comprar un chicle Sí, así me quedo con el resto del dinero ni leso Y a la mañana siguiente Mientras me preparaba para ir a la escuela Así Ahora a sacarse el sudor del axito Vamos a la duchita Eso es Un poco de jabón para el pelito Un poco de champú para las axilas Y un poco de pasta de dientes para el potito Pinocho Te caché Los mocos no se comen cochino Ay, papá Llepeto Si no son mocos Son las astillitas que me dejaste Cuando me perforaste los hoyitos de las narices ¿No te recuerdas acaso? Ah, sí Sí, sí es verdad, Pinocho ¿Eh? ¿Eh? ¡Píter no alberto! ¡Allá es el choclo! ¿Dónde está tu silabario? Ay, me había extraviado en el circo ¿Qué puedo decirle? Piensa, Pinocho Piensa, piensa, rápido Ah, sí, papá Llepeto Disculpa Es que últimamente con esto del COVID Ando tan codido y destruido y decaído Que se me olvida Lo que pasa es que se lo empreste a una compañera de curso Que tuvo contacto estrecho con su pololo Y faltó dos semanas Y para ponerse al día Me lo pidió prestado Y yo se lo empreste Bueno, papá Llepeto Y esto sí que es triste, papito ¿Sabes qué? Mi compañero tiene como 28 hermanos Y la mamá es tan pobre ¿Y tú que me has enseñado a ser tan regeneroso con los compañeros? Le dije, ¿sabes? Compay, hermano Brother Te lo paso Y no me lo devuelvas Quédatelo Quédatelo forever No te preocupes Así que se lo regalé para siempre Oh, papá Llepeto Ya está así que no me vas a creer, papá Llepeto En una de esas Cuando justo se lo estaban prestando para siempre Llegaron unos extraterrestres del cielo Y me apuntaron con un revólver Y me dijeron Vamos, chamaco O le pasas el silabario a tu cuate O te matamos Yo le dije, vamos, hermano Todo se puede conversar Y negocié, papá Llepeto Y se lo vendí Me pagó Así que me puse a googlear y busqué un iPhone Pro 18 Lo encargué por Starcan y me llega mañana Además convengamos que eso del silabario está bien pasadito de moda Y ambos, mi papá y yo comprendimos de que cada vez que me crecía la nariz ¿Era por qué? ¿Me están diciendo que soy mentiroso? ¿Cómo? Ah, sí, que soy mentiroso Yo no mentía No es verdad No, no, sí, sí, gracias La guatita sí lo tengo, es verdad No, lo que pasa es que yo no mentía Yo faltaba a la verdad Que no es lo mismo Pero al cabo es igual Así que un día dije, no más Sacarse esa etiqueta del mentiroso Así que decidí cortar con la mentira Y dije, aquí a más de alguno en este teatrito hermoso Diego de Rivera le puede servir Y calzar mejor que a mí ¿Sí? Voy a echar la pichada Espérenlo un poco Así que dije, no ¿Para qué? ¿Para que me digan mentiroso QL? No No, no, no Nica, nica Oye Yo pensé que había goteras aquí No Bien, vamos Bueno, salud compañero Y a la mañana siguiente Apareció un ser Que cambiaría la historia de mi vida Para siempre ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Estrella me va a hacer engañar Soy sola Soy pillada Soy serra Soy pillada Soy un animal Que cuando me encuentren Me creerán Pero si no es el famoso Muñeco del circo Que habla y sin hilos ¿Y tú, muñeco? ¿A dónde vas? A la escuela A estudiar Pero sorry, no hablo con extraños Pero si yo no soy Ninguna extraña, tío Yo soy la zorra Tu amiga Ven, ven Te quiero invitar Al país de los juguetes ¿País de los juguetes? Sí Sí Es un lugar maravilloso Donde no existen las escuelas Podéis hacer lo que queráis Y nadie te dirá absolutamente nada Solo te cuesta cuatro monedas de oro Pero por ser tu muñequito tan tierno Te lo puedo dejar en Dos Justo las dos monedas de oro Que había ganado en el circo ¿Qué hago? ¿Se las paso o no se las paso? Ay, qué rotundos Qué cuáticos ¿Cómo no se las voy a pasar? ¿Ustedes dicen que no? No Vamos, pero sí Se las paso Es una inversión a corto plazo Vamos, plan Paso a paso Sí Se las paso No ¿No? ¿Saben qué? No les hago ni caso Mejor se las paso ¡Ey, zorra! Aquí va Pero qué muñequito tan astuto Muy bien Ahora Puedes ingresar Al país De los Jugantes ¡Gracias! ¡Eres la zorra! Mi amiga ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Wow! ¡Wow! ¡Tantos niños jugando! Y de todas las edades Este es el país de los juguetes Aquí no hay distanciamiento Pareciera que estuvieran en fase 8 Todos comen dulce a destajo Están conectados a la Matrix Todo el día Sin control ¡Wow! Lo que es yo de aquí No me mueve nadie Por fin estoy aquí Pareces un edén No hay reglas y mandatos Ni estos orfanatos Si alguien me dijera Eres tú un irresponsable A él yo le diría ¡Ándate de aquí! ¡Eres una porquería! ¡Ja, ja! ¡Hee! ¡Toma! ¡Toma! No quiero mi sistema No quiero yo la norma Aquí me siento libre No quiero yo volver A mi ciudad de reglas y valores De la falsa sociedad Pare, el mundo que me quiero Bajar no me vigilen Ya no me miren No me aconsejen Aquí lo estoy pasando bien ¡Sí! Porque soy choro Seguro Seguro que soy choro ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Sí, sí, sí, señor! Y así Sin saber nada de mi padre Pasaron los días Las semanas Los meses Comiendo dulces Haciendo travesuras Conectado a la Matrix Ya no había paso La creatividad La creatividad Y mi animación Cosa que mi padre Me había enseñado Hasta que un día Que nunca olvidaré Comencé a sentir Un fuerte dolor de cabeza Y solo recuerdo Que me acerqué A un espejo Para buscar mi imagen Y lo que vi allí Me hizo gritar De espanto ¡No! ¡Ay, mis orejas! ¡Ay, mis orejas! No puede ser Un burro No seré jamás No puede ser Un burro No seré jamás No puede ser un burro no seré jamás no, 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 no ¿Quién es? ¿Quién anda allí? ¿Quién eres? Tu conciencia ¿Mi conciencia? ¿Y qué es la conciencia? La conciencia es esa débil voz interior que está constantemente recordándote que vos no sos una marioneta de aquellos que hacen de vos lo que ellos quieren que vos seas Lo que ellos quieren que yo sea Pero si yo, yo soy una marioneta Bueno, ahora soy un burro Pero antes era una marioneta Antes de ser una marioneta Era un pedacito de madera Pero luego fui marioneta porque mi papá quería un niño Y ahora soy un burro Ser o no ser Esa es la vuelta que hay que darle Eh, perdón ¿Cuál es su gracia? Ayudar a reflexionar al orgullo No, 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 no No, yo quiero decir ¿Cómo te llamas? Me llaman Pepe Mujigrillo Alias, tu conciencia Pepe Mujigrillo Pepe, Pepito Mujigrillo Qué lindo nombre me gustó, ¿sabes? Hey Hey, ¿dónde estás? No te vayas Ay, no te vayas, Pepe Mujigrillo La podemos pasar muy bien aquí Pero no me das la solo ¡No te vayas! Y a todos los que estábamos convertidos en burro El hombre malo nos hacía trabajar duramente bajo su látigo Para ganar mucho dinero Ya no nos daban comida Y se nos castigaba severamente Aquellos que reclamábamos por obtener nuestros derechos ¡Avíjate! Ay, papá, no quiero ser así Porque yo sufro si no estás Yo sé que no me importa Y eso quiero ser un burro Morar C'estis 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 Papá Llepeto, ¿dónde estáis? Mira, risca, tal vez, ¿sí? Te prometo que no me volveré a portar más mal, ¿eh? Aprenderé a leer, a escribir. Quiero ayudarte a trabajar, papá Llepeto. Pero sácame de aquí. Me traté muy mal y ya no quiero ser más un burro. ¿Cómo había podido cambiar mi vida tan repentinamente? Y en un acto de desesperación me tiré, me arrojé a lo más profundo del mar. Adentro no se veía nada. Solo se apreciaba un universo lleno de peces, de distintas especies, de todos los colores. El pez globo, el pez sierra, el pez espada, el pez tillo. Y la única especie que no pertenecía a ese océano era yo, el pez burro. Hasta que de pronto, comenzó a acercarse a mí, el gran pez. Un enorme pez, pareciera que era el pez jefe. Abrió sus tremendas fauces, se acercó a mí, tremendo y grande. ¿Me tragó? Era muy brigona, me tragó. Adentro no se veía nada, solo se palpaban sus costillitas. Cuando de pronto comencé a escuchar a lo lejos, una voz que me parecía demasiadamente familiar. Mi noche, mi noche, ¿dónde estás? Papá Llepeto, aquí estoy. Papá Llepeto, papá Llepeto, has venido en busca de tu ingrato, hijo Pinocho. Perdóname, por favor, esta vez sí que he aprendido la lección. ¿Y sabes algo? Yo te sacaré de aquí. Vamos, abrámosle las fauces a la ballena. A la una, a las dos y a las... ¡Tres! ¡Y al agua, Beto! Pero mi papá Llepeto no sabía nadar. Vamos, papito, nadalo, perrito. Ya estamos en tierra firme. Te has portado como Torun, ¿eh? Papá Llepeto, te resfriaste. Papá Llepeto, te cagaste. Papá Llepeto, no te preocupes. Yo voy a trabajar como un burro para conseguir el dinero para tu remedio. Vamos, espera aquí, que ya regreso. Y me fui al lugar más emblemático de todo Puerto Montt. ¡Ángel Montt! Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Mi intención no es molestar, sino más bien amenizar el palo que le van a pegar después. Y esta canción dice, más o menos así. A mi papá la ha tragado una ballena. Y está enfermo hasta ya no poder más. Esta tarde vengo a juntar platita, pa' comprarle el remedio a mi papá. ¡Eh, eh, eh! Junto moneditas, junto moneditas, junto moneditas. ¡Fue todo un éxito! Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios la bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué linda su niñita de ojos azules. Cuídela. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ojo que si se come diez de esas pailas, va a quedar en bancarrota, se lo digo. Y junté todo el dinero. Hasta pude comprarle la treceava dosis a mi papá Gepetto. La Omicron Fraser Omicrox Newbrook Tea. Y mi papá se mejoró. Y no, Chito. Me siento como un roble. Y yo solo como un pino, papá Gepetto. Qué bueno que estás mejor. Pero yo estoy medio como apolillado. Creo que voy a descansar. Porque siento que algo está pasando dentro de mi pecho. Me duele algo la cabeza. Y como que respiro diferente. Oh, papá Gepetto. No habrás dejado un tonillito adentro. Siento como que estoy cambiando. Y que estoy sudando. Y que soy y me estoy con ver con chaleco y cuero. Peazo y carne cruda. Te estás convirtiendo en un niño. ¡De verdad! ¡Sí, papá Gepetto! Soy un niño de verdad. Ya tengo corazón. Soy de carne y hueso. Y puedo jugar al baloncesto. Jugar a la pelota. Y tener muchos amigas como ustedes. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Rebeldera. Mentiras decía. Tonteras hablaba. A mi padre abandonaba. En burro me convertían. Y por burro. ¿Sabes que me castigaban? Yo creo que cada uno de ustedes tiene una pequeñita historia que contar. Y de lo vivido cosas que aprender. Yo de mi pequeñita historia creo he aprendido una gran lección. Espero todos ustedes. Usted. Usted. No está marcando la diferencia, la distancia. Ahí hay uno morenito. Y otro con mascarilla. Y otro morenito. Y así. Muchos. ¿Y ahí en los de papel? Eso. Ahí eran los morenitos. ¿Ah? Bueno, si les quedó alguna duda pueden llamar al más 569-888-888-PP-Mujigrillo. Él los va a atender. Él los va a atender. Tiene re buenos consejos. Bueno. Gracias por haber venido al teatro a escuchar mi historia. La verdad estoy emocionadísimo. La verdad estoy emocionadísimo. Hace años que no tenía gira. Ya pasaban dos. Se me había olvidado todo. En la clase online. Oh, hasta el Hada Madrina se me olvidó. No, era broma. Lo que pasa es que el Hada Madrina, ¿qué representa? ¿Qué representa para ustedes el Hada Madrina? Se quedaron para adentro. El Hada Madrina son nuestros deseos. Es nuestro interior. Cuando soñamos y deseamos con gran pasión lo que queremos ser, va a ocurrir igual Hada Madrina. Bueno. No fue lo que dijo Disney y nada, pero lo digo yo. Tengo prueba. Sí, tengo prueba. Me tengo que ir a estudiar. Mañana regreso y tengo prueba coeficiente 18 de matemáticas. No, no, yo. Era broma. Un aplauso para... Gracias. ¡Gracias! Gracias. Aplauso para... Miguel Ángel, bravo. Y para... Lucas, bravo. Para Marcelo. Y para toda la directiva del teatro, vuelvo a un Diego de Rivera. Y un aplauso para todos ustedes. No puedo ir a dejarlos ni sacarme fotos con ustedes porque tuve contacto estrecho con un pedacito de madera que dicen que tuvo contacto estrecho con una ramita y que esa ramita tuvo contacto estrecho con un serucho. Y eso es mucho. ¡Adiós! De noche, a estudiar. Bye. ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Gracias! Gracias.